Pilaristas del mundo, manto denominado Estudio de Música Santa María. Manto verde cuajado de elementos vegetales bordados en oro con una cartela en el centro superior con el nombre de la zaragozana Escuela de Música Santa María con corona sobre las iniciales EM. Colabora en la formación musical del Colegio de Infantes y fue ofrecido el 21 de noviembre del año 2004.